Mírame, ven y pruébame, que tengo el sabor. De tu malteada favorita, fuerte, fuerte, tómame, de cabeza a los pies, sube mi nivel cardíaco al cielo. Puedo ser gasolina, tu llama, puedo ser mantequilla, tostada, puedo ser citóquiles, que sea armadura. El tiempo se guerra, puedo ser polen en primavera. Cualquier cosa, pa' callar, tú gritas tus penas. Mírame, te amo, grítame, sana el corazón, brutalmente lo rompieron. Fuerte, fuerte, tómeme, tómeme hasta los pies, sube mi nivel cardíaco al cielo. Puedo ser gasolina, tu llama, puedo ser mantequilla, tostada, puedo ser citóquiles, que sea armadura. En tiempos de guerra, puedo ser polen en primavera. Cualquier cosa, pa' callar, tú gritas tus penas. Fuerte, fuerte, tómame, tómeme hasta los pies, sube mi nivel cardíaco al cielo. Puedo ser gasolina, tu llama, puedo ser mantequilla, tostada, puedo ser citóquiles, que sea armadura. En tiempos de guerra, en tiempos de guerra, puedo ser polen en primavera. Cualquier cosa, cualquier cosa, pa' callar, tú gritas tus penas. Cualquier cosa, cualquier cosa, pa' callar, tú gritas tus penas. Cualquier cosa, cualquier cosa, pa' callar, tú gritas tus penas.